La Palabra del Señor En primer lugar, entonces, queridos hermanos, se nos presenta y se nos dice la bondad, la generosidad y el amor de Dios para con nosotros. Dios que nos ama, Dios que mantiene siempre su alianza con nosotros. Pero sin embargo, continúa la Palabra de Dios y nos dice justamente que hemos pecado, hemos cometido crímenes y delitos, nos hemos revelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No hicimos caso a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros antepasados y a todo nuestro pueblo. Queridos hermanos, esta es nuestra realidad del día de hoy también. A pesar de que estamos escuchando a Daniel por lo menos más de dos mil años atrás, sin embargo, hoy la historia se repite también en nuestra vida. Y entonces hoy, en este tiempo, queridos hermanos, ya la segunda semana de cuaresma, nos invita a hacer un camino, nos invita a reflexionar, nos invita al cambio. ¿Quiénes son los profetas para nosotros hoy, queridos hermanos? Y son los que están al frente de nuestras comunidades. Son aquellas personas en tu casa, en tu familia, en tu comunidad, en tu capilla, en tu iglesia, en tu parroquia, que te ayuda para que puedas hacer ese buen camino del Señor. Queridos hermanos, es tan importante entonces centrarnos, mirar y pedir esta gracia al Señor, que nos sintamos fortalecidos, nos sintamos verdaderamente también amados por el Señor para responder a este pedido que Él hoy nos hace. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.